El día 21 de septiembre el Ayuntamiento de Cartagena conmemora el Día Mundial del Alzheimer dedicado a la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedades Neurodegenerativas y Prevención del Envejecimiento Patológico. Tenemos que considerar que cada día más las enfermedades de este tipo constituyen un problema importante para la sociedad, puesto que el nivel de envejecimiento de la sociedad cada vez es mayor, por lo tanto existen más personas afectadas por este tipo de enfermedades. Del mismo modo también por la circunstancia de que cada vez se producen en las personas en edades más tempranas. Ya no es muy extraño encontrarse con personas de 40 o 50 años que padecen algún tipo de demencia. En Cartagena podemos estar hablando en la actualidad de unas 3.000 personas afectadas por Alzheimer o por enfermedades de Alzheimer o por enfermedades de demencia. Y que si tenemos en cuenta que la persona, hay que considerarla también con las que están a su alrededor, pues afecta directamente a más de 21.000 personas. Las administraciones tenemos un papel importante en estas cuestiones, teniendo como principales objetivos, en primer lugar, pues procurar que el enfermo de Alzheimer goce de unas comodidades y cubra sus necesidades de la mejor manera posible, también junto con sus familiares, para proporcionarle una vida lo más digna que sea posible. Por otra parte, también conseguir que desarrolle en su vida el mayor tiempo posible en el medio que les sea natural, de forma que también se les dé una mayor dignidad a la vida. También conseguir que los cuidadores de los enfermos de Alzheimer sean dignificados, sean reconocidos y sean valorados en el gran papel que desarrollan. Y por último, hacer que la sociedad también, de alguna forma, sensibilizar a la sociedad para que también cambie su punto de vista y su modo de ver a estos enfermos. Trabajamos en este sentido junto con AFA Levante, que es una asociación que ya viene 25 años trabajando a favor de los enfermos de Alzheimer y haciéndolo muy bien, por cierto, y que este año en concreto han tratado a más de 3.000 pacientes. Desde el Ayuntamiento de Cartagena y dentro de los planes municipales de discapacidad, Cartagena para Todos y Cartagena Inclusiva, también estamos desarrollando una coordinación importante con esta asociación, con AFA Levante. Fundamentalmente a través de subvenciones, también a través de locales, consiguiendo locales para que puedan desarrollar sus actividades, subvencionando determinadas actividades, subvencionando obras de adaptación para la accesibilidad universal. Es decir, una colaboración estrecha en muchos ámbitos, de manera que ellos puedan desarrollar su tarea de la mejor manera posible. Desde AFA Levante estamos aquí en el Ayuntamiento de Cartagena, dándole esa visibilidad a tantos pacientes y a tantos familiares que necesitan el apoyo de tantos recursos para poder tener una calidad de vida digna y esa prevención tan necesaria para que el día a día sea lo más fácil posible. Evidentemente, la asociación con un recurso limitado intentamos hacer todo lo que se puede para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Actualmente contamos con más de 25 trabajadores de diferentes índoles para poder ayudar a estos usuarios. Estamos hablando de fisioterapeutas, de psicólogos, de terapéutas pasionales, de auxiliares. Estamos hablando de un equipo multidisciplinar para poder ayudar en todas las necesidades que pueda tener esta situación o estas enfermedades. Efectivamente, la unidad de salud del área 2, de la unidad de demencia, comenta que más de 300 casos nuevos son los que atienden anualmente en esta enfermedad y, por tanto, la cifra aumenta año a año. Por tanto, los recursos deben estar, obviamente, mejorados por las necesidades que tiene el recurso. Nada, agradecer al Ayuntamiento de Cartagena ese apoyo y esa ayuda que nos hace, que nos ayuda, aunque no siempre es suficiente para poder cubrir todas las necesidades y seguiremos luchando para intentar mejorar la vida de todos los cartageneros.